Y le aprecia mucho al coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delagado, que me haya aceptado esta llamada. Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Joaquín. No, al contrario, gracias por su ayuda. Oye, pues la hiciste. Yo dudé que fueras a poder construir una mayoría calificada y ya la tienes. Pues ahí va. ¿Cómo que ahí va? Sí, distintos desprendimientos de grupos parlamentarios. Ayer ya uno, pues ya se veía venir. Se partió el PRD. La verdad es que muchos diputados en algún tiempo estuvieron en el proyecto, alguna campaña presidencial del ahora presidente López Obrador. Y muchos se me acercaban conmigo y decían, yo me siento incómodo que me manten en línea para golpear al presidente, siendo que lo que él está proponiendo es por lo que luchamos muchos años. Entonces, la estrategia que ha seguido el PRD hasta el momento, pues ha llevado a que cada vez más... Pero, ¿quiénes mandaban líneas en el PRD? Ya no hay nadie, Mario. Pues, no sé. Ahí su dirigencia. Ahora, ayer hubo un desprendimiento de nueve diputados que van a estar sin partido, van a estar independientes, pero que han manifestado su simpatía por los proyectos del presidente. Y con eso llegamos ya, Joaquín. Mira, tenemos actualmente 258 de Morena, tenemos 29 del PES, 28 del PT, 11 del Partido Verde, que desde el inicio de la legislatura nos ha apoyado a todas las iniciativas del presidente. Somos 326. Y si se mantiene el apoyo de este grupo independiente, había que verlo. Pues ya estamos en 335, lo cual ya nos da la mayoría calificada, que es arriba del 333. La calificada sobre 500 es 333, ¿no? Así es. Ahora dime, pues ya se logró, aprobaron ayer, pues se la llevaron como en los viejos tiempos, ¿sí? Mario, órale, se aprueba. Y te voy a dar un comentario. Y a mí me parece bien que algunos delitos se agreguen, pero te voy a dar un comentario de Miguel Carbonell, que es un analista legal extraordinario, y dice, la prisión preventiva oficiosa es inconvencional. Viola criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y sitúa a México fuera del orden convencional vigente. ¿Qué opinas? Bueno, siempre ha habido ese debate sobre la prisión preventiva oficiosa desde que se estableció en la Constitución en 2008. Sin embargo, bueno, es una medida cautelar que está ahí en la Constitución. No la estamos inventando con esta reforma. Lo que se está haciendo es aumentando el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa. Aquí tuvimos mucho debate, abrimos un proceso de parlamento abierto, trajimos a los expertos, por parte de las organizaciones hay preocupación en materia de derechos humanos, pero yo creo que hay que separar la discusión, Joaquín. La corrupción, la ineficacia de los ministerios públicos, de los fiscales, y otra cosa es lo que establece el artículo 19 de prisión preventiva oficiosa. No es una reforma que pretenda arreglar el tema de los ministerios públicos. Esa es una agenda paralela que tenemos que empezar a enfrentar desde ya para aumentar la eficacia en la persecución penal. Lo que se quiere es mandar el mensaje, y así lo manifestó siempre el presidente de la República, desde su campaña, de que haya una sanción más dura para los actos de corrupción, para el fraude electoral, para los delitos electorales, y el tema de robo de combustible. Sí tiene que haber un mensaje de que ya no es impunidad absoluta. La gente está cansada de la impunidad. Y luego, bueno, algunos otros delitos que se incorporaron para construir la mayoría. Y ahí también te diría, ayer, Joaquín, a pesar de los discursos, mira, el PAN votó también a favor, un buen número de panistas. Aquí tengo el dato, mira, 35 a favor y 34 en contra. ¿El PAN? Del PAN también, de los panistas, sí. Del PAN votaron 7 a favor, 36 en contra. Y Movimiento Ciudadano también se partió mitad y mitad, 13 a favor, 14 en contra. ¿Por qué? Porque la petición allá afuera, la gente es justicia, es reducir la impunidad. Entonces, qué bueno que ya... ¿Y cómo quedó finalmente, te acuerdas, la votación? Sí, 377 a favor, 96 en contra y 5 abstenciones. Es decir, superamos por mucho lo que se necesitaba para tener la mayoría calificada. Y al final, la opinión de los propios parlamentarios se dividió. Hay que recordar que esta reforma venía del Senado, y en el Senado la había aprobado, la había apoyado el PRI, la había apoyado también el PAN. Entonces, sí era medio curioso que acá en Diputados estuvieran en otra línea, pero finalmente ya a la hora de la votación terminaron apoyándola en alguna proporción. Ahora, Mario Delgado, estoy hablando con Mario Delgado, coordinador de la bancada de Morena. Esto cambia toda la geografía política de la Cámara de Diputados. Ya no quiero hablar del tema de la reforma al 19, sino de la construcción de esta mayoría calificada, que a mí me parece que es la gran noticia, el gran tema de ayer. Incluso más, Mario, más que haber reformado el artículo 19. Pues sí, Joaquín, porque a partir de ahora ya podemos transitar las reformas constitucionales. Te quiero recordar que en diciembre no conseguimos los votos para el fuero. Finalmente allí la oposición se negó a quitar el fuero, que es una de las promesas también de la hora presidente. Creo que ya la podemos sacar adelante aquí en Diputados. Se nos quedó pendiente también el tema de consulta popular, revocación de mandato, que tampoco le gusta a la oposición. La podremos sacar adelante. Nos vamos a estar, bueno, estamos preparados ya para lo que llegue en materia de Guardia Nacional. Poder aprobarla muy rápido y que ya entre en funciones, que es, la verdad, una urgencia. También tienes ahí en la agenda el tema de Pemex. ¿Qué pasó el tema de Pemex? Porque ayer el presidente mandó un mensaje muy claro. Sí, el presidente dijo, a Pemex no lo voy a tocar ni con el pétalo de una rosa. Y había ahí una iniciativa que desmantelaba prácticamente el gobierno corporativo, y tú le entiendes a esto de Pemex, y dejaba todo el poder de las decisiones al director. Bueno, hacía menos burocrático a Pemex, le daba facultades efectivamente al director, pero con una idea de mayor agilidad y eficacia en las decisiones. No es tan cierto que se desmantelaba el gobierno corporativo. Se debilitaba, pues. Depende de cómo lo veas. Acá no veían que Pemex decía, bueno, nos va a facilitar, vamos a ser más eficaces en la toma de decisiones. Entonces, pues ahí hay que ponerle la balanza. Pero, viene razón el presidente. Yo creo que con lo que pasó en las últimas dos semanas, el tema de la calificación, cómo se movió mucho el tema de Pemex, yo creo que por el momento coincido con el presidente, que no hay que moverle. ¿Para qué? ¿Para qué moverle? Sí, no hay que moverle. Ahora, tiene también... Ahora, yo creo que donde sí hay que moverle es en el régimen fiscal, que ya ha planteado también la Secretaría de Hacienda. Sí, bueno, sí, sí, ya. Aliviarle la carga fiscal, si no, pues Pemex va a seguir con pocas posibilidades de invertir como lo requiere. Ahora, Mario Delgado, el tema de la reforma educativa, que también viene ahí, ¿no? La que está en tu agenda, ¿no? También la tenemos por aquí. La iniciativa. Ya tuvimos parlamento abierto también, invitamos a Maestro. Que ya vemos, pero luego, ¿para qué sirven los parlamentos abiertos? Perdón, sí. No, sirven de mucho. No, yo con la Guardia Nacional yo no lo vi que sirviera. Ahora sí, como dice, ya sabes quién, con todo respeto, no lo vi, sí. Pero, en fin, te pregunto esto. ¿No han corregido el error de la falta de autonomía en las universidades en la iniciativa, Mario? Sí, lleva como más de casi dos meses. No, ahí tenemos el compromiso de que eso no se va a tocar, se va a corregir. Eso sería una locura, sí. No hay duda. Mira, ya ni siquiera lo estamos discutiendo en la comisión. Hay ya un trabajo muy intenso en la comisión para construir un dictamen. También estamos poniendo todo nuestro esfuerzo, Joaquín, que en el tema de la reforma educativa sí lograron un consenso, porque es un proyecto nacional. Ahí ya no es de un partido. Nos tenemos que comprometer todos en esa tarea. Y yo creo que vamos bien. La oposición presentó una iniciativa que, si la vemos fríamente y con mucho cuidado, hay muchas coincidencias con la iniciativa que presentó el gobierno. Bueno, habría dos o tres temas que seguramente vamos a encorchetar y definir hasta el final, pero aquí claramente podríamos sacarlo ya con la mayoría calificada que tenemos. Pero en este caso no es cuestión de números, sino de un acompañamiento plural de todas las fuerzas políticas para que hagamos un cumplimiento y terminación en el tema de la educación. A ver, ya sé que esto es en la Casa de Enfrente del Senado, Mario Delgado, y tú eres el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados. El tema de la Guardia Nacional. El presidente, bueno, el Senado reinsertó este cuarto transitorio que habían eliminado los diputados con lo que dijo que se sentía insatisfecho el presidente, que es el que habla de los términos y de los plazos de la presencia del ejército, de las Fuerzas Armadas, pues, en la calle. Pero él sigue, mantiene el tema del mando militar. El PRI ha dicho que ni hablar de mando militar, que si va con mando militar no lo aprueban, y finalmente el PRI hace el fiel de la balanza en el Senado de la República. ¿Tú qué opinas? Porque, bueno, tú ya la aprobaste tal cual. Bueno, acá tuvimos también un proceso bastante complejo, Joaquín, para sacarla adelante. Y finalmente sacamos un dictamen que fue el que nos daba los votos para poder aprobarla. Ahí era la reforma constitucional, entonces igual no podíamos ir solos. Lo que aprobó nosotros fue lo que nos dio para construir esa mayoría. Vamos a ver ahora qué pasa en el Senado, finalmente, cómo queda. Ojalá se apruebe. Yo creo que, pues, hay una gran incongruencia. Que, por un lado, los gobernadores digan, sí, por favor, aprueben esto. Claro que nos va a servir. Y sus grupos parlamentarios ya digan, no, pues, nosotros no queremos. Algo parecido pasó aquí en la Cámara de Diputados. Sí, pero ahí los gobernadores del PRI se hicieron valer su peso con los diputados del PRI. Están más, digamos, más cercanos los diputados con sus gobernadores. Y eso nos ayudaron a construir mayor conciencia en los diputados. Decían, si el gobernador te decía, oye, aprueben esto porque a mí me va a servir, no solo al presidente de la República, pues eso nos ayuda a construir esa mayoría. Vamos a ver, finalmente, cómo queda. Nosotros estamos listos acá, esperando, muy atentos a ver las modificaciones que se hagan y sacarlos también a la brevedad. El hecho es que, estando aprobada por el Senado, prácticamente quedará aprobada por la Cámara de Diputados. ¿De acuerdo? Sí, seguramente. De hecho, lo hemos estado platicando aquí los coordinadores parlamentarios de la Cámara y ya no, pues, tuvimos un proceso muy largo de discusión, análisis y aprobación. Entonces, estamos, digamos, muy receptivos a lo que ocurre en el Senado y seguramente como venga se aprobará. Bien, pues, Mario, te aprecio mucho la confianza de haberme contestado el teléfono esta tarde. No, al contrario, Joaquín, gracias a ti. Saludos a todos. Te mando un abrazo. Mario Delgado, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, que ya tiene mayoría calificada.